Bienvenidos a este El Mejor Canal Informativo, Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente, como siempre, a suscribirse y activar la campana para estar bien informados de lo que pasa a última hora. Los invito también a quedarse hasta el final de este video. Los Estados Unidos le aseguraron al régimen de Maduro que todavía tiene tiempo para no terminar como Pablo Escobar, Manuel Noriega o El Chapo. Lo desafió al director delegado para América Latina por el Consejo de Seguridad Nacional, representante Mauricio Claver Carone. Nadie que haya confrontado a la justicia estadounidense ha salido ganador, así afirmó. Antes de seguir con esta noticia, los invito también a dejar un comentario argumentando frente a toda esta información que viene. Dale me gusta también para apoyar este canal informativo de antemano. Muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia de última hora. Los Estados Unidos desdobló en las últimas horas el último desplazamiento de tenazas para procurar ponerle punto final al régimen de Maduro y retornar la política democrática a Venezuela. Mientras tanto, el Departamento de Estado prometió una operación para la libertad de los prisioneros políticos y convocar a elecciones libres con democracia en las que podría ser parte del mismo Nicolás Maduro. En otro instante, la justicia de los Estados Unidos culpó seriamente al dictador Nicolás Maduro y varios de los alfiles del régimen que organiza el Cartel de los Soles. Una institución narcodelincuentes que ha enviado cientos de miles de toneladas de estupefacientes a los Estados Unidos. Para tratar de ponerle el fin a este negocio, en los últimos minutos, la Brigada Sur de las Fuerzas de los Estados Unidos comenzó la máxima maniobra militar de su leyenda en el Pacífico Sur y el Caribe. El conductor del Consejo de Seguridad Nacional para América Latina, Mauricio Claver Carone, destacó que la posición en Venezuela es casi igual a la que se pasó con el dictador Manuel Noriega de Panamá en los años 80, que fue removido finalmente del poder por una operación militar de los Estados Unidos. En Venezuela consideramos una especialidad que no nos hemos conservado desde los 80 en el país de Panamá. Un individuo que arrebató los poderes de un gobierno y los tiene a la función del narcotráfico. Los contemplamos con el dictador noriega en los 80 y lo estamos observando ahora mismo con Maduro en Venezuela. Eso engendra una amenaza a los países vecinos y a los Estados Unidos, afirmó en una conversación obtenida con un agente de noticias al día. El supervisor más aledaño a Donald Trump para objetivos del continente suramericano dijo y repitió que nuestro interés para los venezolanos es un cambio pacífico y democrático y por eso el Departamento de Estado ha emitido vivamente una proposición sana muy generosa. Es que es demasiado generosa para esta salida tranquila. Pero afirmó muy claro que Maduro está en una ocasión que es colaboración o enfrentamiento. No es el tiempo de fanforronada, sino el entendimiento común que dicta que ninguno que se haya enfrentado a la justicia de los Estados Unidos ha salido ganador. Hay una solución buena y tranquila. Si existe la colaboración, la comparación haya sido con Pablo Escobar, Manuel Noriega o El Chapo. Nunca sale bien librados. Así afirmó. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Por si se perdieron ayer 3 de abril, información, noticias de última hora. A continuación los voy a dejar con este video muy importante para que se quedan hasta el final de este video. Recuerden que trabajamos para mantenerlo informado. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Bienvenidos al mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, como siempre, a suscribirse a este canal y activar la campana para estar bien informados de lo que pasa a nivel mundial. COVID-19 en Venezuela. Empieza a derrumbar el flojo diseño de Maduro para evitar el tropezón en la economía. La decadencia de la ganancia golpea a los empleados centralistas. La valoración del dólar se ubica 25 por ciento en una decena de días y la falta de gasolina amenaza la repartición de lo poco que se fabrica. El pasado 25 de marzo, el encargado de economía, Tarek El Aysami, pronosticó el plan del dictador Nicolás Maduro para solucionar la consecuencia del COVID-19 en la esquelética economía, que es entrega de dineros a los empleados, impedimiento de despidos, la obligación del gobierno de desembolsar la nómina de las reducidas empresas, aplazamiento del cobro de arriendos y reorganización de los créditos con los bancos. No olviden, antes de continuar con esta información, dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta noticia. Dale me gusta también para apoyar este canal informativo. De antemano, muchas gracias. También los invito a quedarse hasta el final de este video para entender muy bien la noticia. El dictador Maduro ilustró esta presentación de prensa para anunciar las decisiones que hemos escogido para cubrir en primera oportunidad a los hogares a la raza trabajadora venezolana, así dijo Tarek El Aysami. El vicepresidente de Economía habló desde el palacio de Miraflores. En el externo percibió una nación bajo un confinamiento obligatorio que obstaculizó la función en todas las zonas, salvo las fundamentales, con compañías muy débiles, tras siete años seguidos de estancamiento y una nación deprimida por la hiperinflación que explotó a fin de año del 2017. El abandono social y negligencia para afrontar la pandemia incrementa el precipicio de la escasez con industrias apagadas, negocios cerrados y miles de personas en sus hogares. En balance a la consultora en cifras 480 de cada mil venezolanos que laboran lo desempeñan por culpa propia y el aislamiento que empezó el 16 de marzo se han quedado sin flujo de caja, salvo el insuficiente pago que comenzó a hacer el régimen. Cerca de los 4 millones de empleados en la zona negligente o por su propia cuenta empezaron a obtener la ayuda. Quédate en tu casa. Por 5,57 dólares, unos 450 mil bolívares al tipo de cambio estatal. Maduro acechó la casa del abismo económico mundial para pedir un crédito de 6 mil millones de dólares. Pero la corporación no desarrolló la solicitud impugnando que no ha decidido interiormente si lo contemplan como mandatario de Venezuela. La incrementación se aumenta desde un nivel elevado. La entidad Macro Consultores especifica que el costo en dólares de una canasta de 10 alimentos fundamentales, harina de trigo, harina de maíz, espaguetis, aceite de cocina, polvo de leche, arroz, atunes enlatados, azúcar y granulación. Incrementó 22% entre noviembre y febrero. La introducción de bolívares para tapar el costo de las entregas aumentaría la opresión sobre el dólar, que en los concluyentes 10 días rastrea un brinco de 25% en el comercio paralelo, en el corazón de la baja oferta de divisas y el agravamiento de la crisis del régimen. Sin refinanciación y auxilio internacional, brilla inalcanzable un programa de apoyo a las finanzas económicas. Luis Zambrano Sequin confirma que los venezolanos no pueden salvarse de esta dificultad sin una impactante ayuda mundial, intensiva y ágil. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar bien informados y para estar al tanto de todo lo que pasa a última hora. Recuerden también compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Dale me gusta y deja tu comentario. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias... Tenemos una particularidad que no hemos tenido desde la década de los 80, el tema de Panamá, en el cual es un personaje que haya usurpado los poderes de un Estado y los haya puesto al servicio del narcoterrorismo. Eso lo vimos con Noriega en los años 80 y es lo que estamos viendo actualmente con Nicolás Maduro en Venezuela. Eso crea una amenaza a la seguridad no solamente de los vecinos de Venezuela y de la región, pero de los Estados Unidos. Por lo cual el presidente decidió muy consistente con su visión de lo que Estados Unidos ha usado y gastado mucho capital y activos norteamericanos en sitios muy lejos, sea el Medio Oriente, sea Asia, etcétera, y sin embargo tenemos aquí una amenaza a las vidas de los norteamericanos, a la seguridad de nuestros vecinos y nuestros aliados democráticos, que francamente merece la atención y merece los activos para poder representar y confrontar este reto que llevamos a cabo. Cuando el jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos dice que estamos en guerra contra los carteles de la droga, eso significa efectivamente estamos en guerra contra el cartel de Sinaloa y también el cartel de los soles en Venezuela. Entonces Maduro podría enfrentar consecuencias como las que vivió Noriega. Mire, aquí hay una coyuntura muy importante para Nicolás Maduro. Nuestro deseo para Venezuela ha sido y sigue siendo una transición pacífica y democrática. Y por eso nuevamente el Departamento de Estado esta semana le ha dado una propuesta, una iniciativa diplomática, lo cual yo pienso que es muy generosa, a lo mejor hasta demasiado generosa, para que pueda haber una salida democrática y pacífica. Nicolás Maduro actualmente y aquellos a sus alrededores están en una coyuntura. Y esa coyuntura es o cooperación o confrontación. Y creo que el sentido común, he oído, sí, en los últimos días mucha bravuconería y ostenticidad sobre, hablando mucho, ¿no?, sobre mensajes, etcétera desde Venezuela. Pero es el momento no de bravuconería, es el momento de sentido común. Y el sentido común dicta que nadie que se haya históricamente confrontado a la justicia norteamericana ha salido bien. Sin embargo, hay una salida buena, pacífica para todos, si existe la cooperación. Nuevamente, la confrontación, haya sido Manuel Noriega, haya sido Pablo Escobar, haya sido Chapo Guzmán, nunca termina bien.